El Fontes dosar se lo pasó en grande con la victoria de los suyos, el Bluesense Bombus por 89-56 ante el Blancos de Rueda Valladolid. El cuadro gallego empezaba especialmente inspirado de la mano de Alberto Corbacho, que hacía lo que mejor sabe, anotar desde la línea de tres. Pero en la zona era Sinanovic quien mandaba y quien daba las primeras ventajas al cuadro visitante. Fue entonces cuando los de Moncho Fernández se pusieron las pilas, asistencia de Kendal y Mate de Puperla. Los gallegos atacaban así la zona planteada por el conjunto visitante, que respondía de la mano de Jordi Grimao, que anotaba desde la línea de tres. Entre él y Nacho Martín anotaron 12 de los 15 puntos de su equipo en el segundo cuarto, al descanso se llevaba 46-30. Pese a que el encuentro estaba dominado por el Bluesense Bombus, el Blancos de Rueda Valladolid se encomendaba la labor de Nacho Martín para sobrevivir, 14 puntos para el pivot. Pero en el tercer cuarto, los gallegos pusieron la directa de la mano de la pareja anterior. Kendal y Mejri dinamitaron el encuentro. Aquí el norteamericano asistía al tunecino para que se colgara. Y ahora era Rafa Freire quien le dejaba en bandeja este matazo por encima de la defensa vallisoletana. El pívota acabó con 20 puntos y 10 rebotes para un total de 27 de valoración, pero quería más y ahora aprovecha esta asistencia de Andrés Rodríguez para colgarse el aro. Los 33 puntos de diferencia han sido la victoria más amplia de la historia del Bluesense Bombus en la Liga Andesa, que ahora depende de sí mismo para clasificarse para la Copa del Rey de Vitoria. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!